Vuelve, vuelve conmigo, vuelve, necesito tu calor Que yo te sigo esperando, vuelve conmigo mi amor Vuelve conmigo, vuelve conmigo Vuelve conmigo, no consigo olvidarte Vuelve conmigo, no consigo olvidarte Vuelve conmigo Vuelve conmigo, no soporto tu ausencia Que es mi castigo Vuelve, vuelve conmigo, vuelve, necesito tu calor Que yo te sigo esperando, vuelve conmigo mi amor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Vuelve conmigo, vuelve conmigo, vuelve conmigo Necesito tu calor Que yo te sigo esperando, vuelve conmigo mi amor Que me despierta, que me despierta Que me despierta, cada noche un ruido Que me despierta, que me despierta Que me despierta, esperando en mi sueño Que abra la puerta, esperando en mi sueño Que abra la puerta Vuelve conmigo, vuelve conmigo mi amor Amor es nuevo Amor es nuevo Amor es nuevo Aunque dices que tienes amor es nuevo Nadie puede quererte como te quiero Nadie puede quererte como te quiero Vuelve conmigo mi amor